11 soldados adscritos al batallón de entrenamiento y reentrenamiento número 10 en la Loma Cesar presentaron quebrantos de salud por lo que fueron remitidos hasta la clínica Laura Daniela de Valledupar. Uno de ellos falleció. Se trata del joven de origen guayú Luis Eduardo Ipuana Epiayú, cuyo cuerpo fue llevado posteriormente hasta la morgue de medicina legal de esta ciudad para la necroxia. Según el reporte, se descarta que estos casos estén relacionados con COVID-19, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer si se asocian o no a los casos de Chaga, por el que perdieron la vida dos uniformados y mantiene a otros siete en un centro especializado de Bogotá bajo cuidados médicos. El soldado Luis Eduardo Ipuana falleció en una clínica de Valledupar luego de presentar complicaciones de salud en las instalaciones del batallón de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento número 10 en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar. Diez soldados más adscritos al batallón especial energético vial número 2 también presentaron problemas de salud y permanecen recluidos en un centro asistencial de la capital del Cesar. No sabemos nada, no tenemos conocimiento de cuál fue la causa que llevó a la muerte del sobrino. Solo sabemos que el día lunes por la tarde falleció y nada más. No sabemos nada. Claro, él pertenece a nuestra etnia Guayú y residía en la comunidad, en la ranchería, allá en el municipio de Albania. Él ingresó al ejército hace dos meses y diez días aproximadamente. Según el ejército, se descartó que el fallecimiento de Luis Ipuana esté relacionado con el COVID-19, por los que será medicina legal el que establezca las causas del deceso del uniformado que estaba en ciclo de entrenamiento en la Loma, al igual que sus compañeros. Cabe mencionar que en diciembre de 2021, dos militares murieron y cinco más fueron internados en clínicas al presentar complicaciones de salud en la base militar del municipio de La Jagua de Ibirico. Según el ejército, esto se debió a que uniformados habían contraído la enfermedad de Chagas. Un mes aproximadamente vuelve a suceder algo similar, a diferencia de que aún no se ha logrado establecer la causa de la enfermedad de los diez militares en el batallón de la Loma. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.